Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Grumpy Villano Farrito Minion Rush Vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos, ya sabéis que apareció la interrogación en el capítulo anterior Vamos a ver que es eso, que nos espera y vamos a progresar por este mundo, este mundo de la playa Así que nada, bueno hay una ruleta con un minion enganchado y dice desliza para girar la ruleta de la fortuna Bueno pues la giramos y a ver que nos toca Pues la playa otra vez Vaya random, ¿no? Realiza 5 acciones de vida, ¿no? Destruzando a otros minions Vamos a ver los minions que hay Pero jo, es que valen... Una pasta, pero bueno Ah vale, puedo tirar otra vez, perfecto No, no quiero el... Ah, pero solo me va a dejar los dos que he desbloqueado, ¿no? Efectivamente Bueno pues nada Lástima, pero ya sabemos lo que va a ocurrir En siguientes mundos podemos elegir mundos que ya hemos jugado con anterioridad Eran acciones de villano, ¿no? Pues acciones de villano Perfecto Esto esperemos que sea breve Ah, pues perfecto, mira, que bien Viene esto Venga, que nos lo hacemos en un momento, chicos Ya hemos conseguido la primera fruta Vamos a por la segunda ya rápidamente Y encima como tenemos al árbitro Nos dura más este potenciador Dieciocho ahora mismo Venga, que podemos, sí que podemos, vamos Por lo menos quitarnos bastantes de ellos Ya solo nos queda la mitad del camino ¡Vamos, no! Eso era imposible de pasar ¿Lo habéis visto? Era imposible Se me ha quedado uno parado Y el otro ha venido rápido por el medio Y por el tercero también venía Un poco random eso Se ha quedado un poco... Lo vamos a repetir Vamos Evidentemente Venga, que toque él Como estabas en la playa Que toque el laboratorio Da igual Si es que da igual En el fondo Vamos a ver Realiza 36 acciones de villano Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte Vale Perfecto Venga, de momento está yendo fácil Y ahora nos aparece esto Cambiamos de escenario, evidentemente Imagínate ahí por la tubería Pues mira, incluso ahora Si sale todo bien Que indica, ¿ves? Con una barrita así De colorada Donde te habías quedado antes Parece ser que han aparecido Incluso menos, ¿no? Fíjate Uno más he conseguido Ah, pero mira Perfecto Bien Muy, muy apurado Estos niveles Perfecto Eso es lo que nos conviene Vamos a esta zona de aquí Vale A ver ahora qué es lo que nos encontramos Aquí están Aquí están Uno, dos Vale Un poquito de De vuelo Así como que me he chocado y todo, ¿no? ¿Vas por aquí? Vale, pues por en medio Bueno, lo hemos conseguido Por lo menos el desafío Bien Vamos a ver si conseguimos alguna que otra moneda Y con eso ya nos valdría Lo sabéis Cuidado que el tobogán del laboratorio Es más complicadete Uy Vale Aquí tenemos la moneda Perfecto Saltamos Cuidado con la Vamos a saltar Los obstáculos que nos ponen también los otros minions Recordad que eso pasa Que lanzan bombas fétidas y cosas así Que bueno Te nublan un poquito la vista Y te pueden complicar La vida en un momento Que necesitas más Tipo de reacción Por así decirlo Vamos allá Salto La verdad es que el El laboratorio es más facilito La verdad Por lo menos en determinadas zonas Si que lo es Bien Nos ha salido bastante bien eso Todo se ha dicho ¿Cómo tiene estas zonas? En plan de saltos Bien Bien He llegado hasta aquí Salto Ahí estamos Perfecto Está saliendo demasiado bien esto Diría yo Ay yo quería ir por ahí Maldita sea Bueno que no se diga que está saliendo Madre mía Vamos a conseguir Bananas Ojalá llegas a las mil La verdad Lo he hecho bien No me voy a arriesgar La verdad Prefiero hacerlo Tranquilo Ahí tenemos otra moneda Fíjate Demasiado Demasiado 915 Demasiado Demasiado Ha salido muy pero que muy bien esta partida Muy pero que muy bien Vale Hemos conseguido el desafío De sobra De sobra Así que nada Teníamos que desbloquear Lo que ya hemos desbloqueado Realiza nuevas acciones de villano Como Mega Minion La verdad La verdad es que Algunos desafíos se arrepinten Con bastante asiduidad Pero bueno Por lo menos Como va variando Como las pantallas No son exactamente iguales Siempre Por lo menos Está bien la cosa Vamos allá Más es que es justo Con una pantalla En la que tienes que desbloquear El objeto Que ya lo hemos hecho nosotros Con anterioridad Pero bueno De todas formas Hay tantas pantallas Que no pasa Absolutamente nada Imagino que nos darán Como de costumbre Efectivamente Ahí lo tenemos El objeto Mucho antes de lo normal Además tiene que ser Con la A diferencia de los otros Esto tiene que ser Con la poción Así que con los normales No cuenta Casi Vamos a ver Si conseguimos Esa tercera Bueno Pues visto lo visto Que incluso golpeándoles De forma En modo normal No cuenta Vamos a hacerlo Pues Vamos a aprovechar A coger Los platánicos Vale A ver si viene pronto Me gusta mucho Este juego Que Ves movimiento Continuamente A tu alrededor Me gusta La verdad es que Por lo menos Es un detalle A tener en cuenta No es algo estático Y bueno Yo creo que eso Hoy en día Muy poquitas Compañías Lo harán Pero bueno Nunca se sabe Venga ya Ya lo vamos a conseguir Mega Minion Ya está Ruta recogida Vale Por lo menos Conseguir una moneda Que ya la hemos conseguido Me doy por satisfecho Esto es lo que ha pasado Antes Se ha quedado bugueado Uno de los camioncitos Esos Y me lo comien Pero vamos Saltito Venga Y el tobogán Parece que me voy a caer A veces no le da la gana Girar bien El muñeco en el tobogán Ahora hace la animación El corte ese Pum Abajo Madre mía Solo he pensado esto Que si tuviese las dobles monedas Lo que tendría ya Venga Vamos Pues que a medida Que va esto Más rápido Tengo que estar Más pendiente Venga Vamos Hay otra monedita Venga va Debajo Centro Llegaría las mil Alguna vez Sin la doble Banana esa Yo espero que si No Maldita sea Siempre me quedo En ese tipo de puntuación Pobre cara del minion Pobre cara del minion Si es que nos mira de reojo Ahora otro Mermelada Bueno otro de ruleta Otro de ruleta Vamos para allá A ver Lo que pasa es que Nos tocará lo mismo sitio ¿No? No cambia No varía Que lástima Vamos a probar otra vez Pero vamos Ahora tocará el laboratorio Pero bueno Ya que estamos en la playa Pues hacemos la playa Es lo suyo Ay no he leído el desafío Bueno ahora lo pondrá No pasa nada Salta 12 obstáculos Bueno vale Pues entonces Nos vamos a centrar en eso Venga ahí estamos Que lento es al principio El salto Lento No voy a coger eso Que quiero saltar Los obstáculos Ya sabéis Recordad que hay objetos Que los podemos saltar O incluso ir por debajo Algunos de ellos Uy ahí lo he apurado Demasiado Ay quizás si hubiese volado Lástima Eso debería haberlo comprobado Toma No es que no quiero cogerlo No quiero Vamos ahí Habido algunos que no me ha contado No sé que es pero Oh que lástima Eso si que debería haberlo cogido Pero cuando no lo veo Bueno la verdad Es que me debería arriesgar Dios Que gusto Esto es un poco bestia ¿No? Uf 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 Dios Demasiado Mira por lo menos Este si que viene bien Madre mía Por favor Menudo reflejo Que hay que tener Vaya ahí me equivoqué Ay podría haber cogido eso Bueno estaba bastante apurado O sea que no pasa nada Uf 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 Uy le he dado algo sin querer Ah vale Uf A ver Tienes que tener en cuenta una cosa Yo siempre lo digo Yo creo que esto es algo Bastante evidente Cuando Yo cuando Me pongo a jugar estos juegos Tranquilamente Siempre lo intento Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Pero estoy grabando una serie Entonces Hay que entenderlo Si he llegado muy lejos Pues bueno Si veo que falta alguna fruta Evidentemente No creo que Nunca falte alguna Pero bueno Siempre voy a intentar Hacerlo como veis En la gran mayoría Siempre saco las tres Pero bueno Si que falta Si falta o falla alguna Pues bueno Por lo menos tampoco pasa nada Vamos a la pantalla de 18 Aquí está el unicornio Este peluche Que se pone en la pantalla Por lo menos antes era así Se pone en vertical Y tienes que ir girando El dispositivo Y a medida que vas cogiendo Los plátanos Por así De las bananas Pues vas Teniendo más fuerza A la hora de escalar Y llegas al final ¿Vale? Así que nada Además vale una PASTA 4500 Creo A veces dices Pero si Lo acabas de leer Ya Pero estoy pendiente Otras cosas O O estoy pensando En otra cosa ¿Sabes? Y muchas veces Lo digo Por esa imagen Principal que tengo ¿Sabes? Bonus de villano Lo vamos a coger Directamente ¡Pfff! ¡Paya fail! No, no, no Esto no ha contado ¿No ha contado? No, gracias ¿Qué triste ha sido? Voy a 380 Pero la verdad Es que hay bastantes Todo se ha dicho Hay zonas Hay zonas en las que no hay Tienes que saber Si es a la derecha O a la izquierda No, no quiero ese objeto Dame el mío Bueno pues como veis Veis como las pantallas No son iguales Incluso la misma Bueno pues cuando quiera el juego Me lo dará Supongo que será ese Ahí estamos Vamos Hay bastantes Ahí estamos Hemos llegado Por lo menos Pero como veis No las tienes todas contigo Vale A LXL otra vez XXL Vamos a ver ¡Ay salta tío! Pero si te he dicho que saltes ¡Mendrugo! ¡Pam! Esto sí que lo voy a repetir Esta sí Esta sí Trae, trae, trae No, no, no Trae paga Cápsula premidorada Esta cápsula tiene más Venga a ver si ahora Tengo un poquito más de suerte Está ahí No Vaya A veces no quiere No vale Ahí estamos Vamos Ahí estamos Alcanza Está muy justo este Bueno Por lo menos Lo hemos dejado Similar Pero esto ha sido Más difícil La verdad Aunque nos toque otro Yo creo que más Más que de sobra Siempre y cuando No salga bien Evidentemente Nada Ese sale muchas veces Pero nos vamos a centrar En lo que nos atañe Esto es como todo Un día cogeré todo Habrá otras pantallas Que según como esté la cosa Pues Intentaré Ahí estamos Voy a centrarme un poco Perdona Vale Ahí lo tenemos Ya nos lo hemos pasado Así que si me choco No pasaría Absolutamente Nada Vamos allá Oh moneda Eso sí Eso sí Bien Has visto que en los saltos Se desactiva la poción Ya me dan miedo Esos saltos Bueno Venga va Eh Mirad los platánicos No Pero hombre Has ido con el unicornio Con el unicornio Es que si se consiguen demasiadas Muchísimas Diría yo No Pues a dos mil Vamos a ver Esto va muy rápido Venga Que queda poquito Yo creo que puedo Ahí estamos Es a dos mil Que hemos conseguido Dieciocho mil puntos Y pico Venga Buf Está saliendo muy bien Ah Maldita sea Bueno No te enfades Hombre Te has hecho daño Y todo Pobrecito Bueno Ha salido muy Pero que muy bien Las cosas como son Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido Por favor No dudéis En darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal principal Un saludito Y hasta la próxima Nos vemos también en Angry Birds Y en el siguiente episodio De Groomy Bien a favorito Minion Rush Creo que lo voy a llamar Minion Rush A secas Porque es más corto Salud